Hola, mi nombre es Susa Mendoza y hoy vamos a hablar sobre Doña Francisca Pizarro, un ilustre mesiza entre 1534 y 1598, escrito por la antropóloga y historiadora María Rostorovsky. Y para comenzar vamos a hablar un poco sobre la biografía de la autora. María Rostorovsky de Diezcanseco, nace el 7 de marzo de 1915, ella viene de un matrimonio entre una polaca y una apuneña y en la niñez ella se muda a Polonia donde vive hasta casarse y bueno ella regresa al Perú cuando encontré su primer matrimonio, luego de ello ella se divorcia aquí en Perú y conoce a Alejandro de Diezcanseco quien va a ser una pieza fundamental para sus nuevos proyectos que son estudiar historia, antropología y saber un poco más sobre la cultura del Perú. Junto aquí se presenta a Raúl Porraja Argonchea que va a ser una pieza importante también para incrementar sus estudios. Ella se convierte en una alumna libre de la Universidad de San Marcos y va a ganar muchos premios debido a sus estudios y bueno aquí podemos hablar sobre algunos de ellos que son los más importantes como Pachacútec, en Cayupanqui o Señoritos Indígenas de Limicanta y su obra más importante que es Historia del Terguantín Suyo y como último Doña Francisca de Pizarro que el día de hoy vamos a tratar. Ella fallece el 6 de agosto en el 2016, aquí también en Lima, pero ello no termina porque ella deja un gran legado en la historia y antropología que a posterior nuevas influencias y bueno ahora sí entrando de lleno al libro vamos a leer cuál es el inicio del libro y aquí nos pues nos da una parte de los comentarios reales de los incas de Garcilas Ola Vega que nos dice que a los hijos de española y de india o de indio y española nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en indias y por ser nombre impuesto por nuestro padre, por nuestros padres y por su significación me llamo yo a boca llena y me honro con él. Bueno, y con eso comenzamos. Para comenzar, ¿quién es Francisca Pizarro? Francisca Pizarro es la hija de Francisco Pizarro, Inés Guaylas Yupanqui. Inés Guaylas Yupanqui también tiene bastante historia, Inés Guaylas Yupanqui es quispecisa, es la hija de Huáscar, un personaje muy importante del imperio incaico y también hermana de Atahualpa y Huáscar. Para ella es entregada a Francisco para tener mejores relaciones entre Atahualpa y los conquistadores. Luego de un tiempo, si bien ellos no se casan, no con renuncia de manera oficial, él reconoce a los hijos que tiene con ella que son Francisca y Gonzalo. Francisco, Francisco nace en Jauge en 1534, en ese momento aún la capital y luego Gonzalo nace en la recién fundada Lima, que es la nueva capital de 1536. Y bueno, pasa un corto tiempo y ellos se separan, Francisco e Inés se separan. Francisco pues hace que Inés Guaylas se case con Francisco de Ampuero, uno de sus hombres, uno de sus hombres que por ahí se especulaba que era bastante pues desleal con algunas cosas. Francisco no se le conocía por actos heroicos o por diferentes tipos de bondades, sino por esta cuestión, que era una persona bastante desleal y ambiciosa. Bueno, luego de ello nos trasladamos a lo que es la infancia de Francisco. Francisco pues si bien se separa prontamente de su madre, Francisco Pizarro, su padre, se casa con la prometida Atahualpa que es Cusurimay, que luego se llama Angelina y también forma una nueva familia, por así llamarlo. Francisco pues tiene otros hijos, tiene otros hijos y Francisco y Gonzalo se quedan junto con Inés Muñoz y Martín Alcántara. Martín de Alcántara es el primo de Francisco Pizarro, Inés Muñoz había perdido a sus dos hijos cuando venía desde España aquí a la nueva fundada Lima. Y bueno, desde ese momento coge con gran cariño a estos dos niños. Y bueno, la infancia de Francisco cabe mencionar que es una infancia llena de lujos, también recibe una educación como una española, una señorita española, una niña española de élite. Y luego de ello, cuando ella ya cumple los siete años, pues su padre Francisco Pizarro muere, o bueno, es asesinado a manos de Diego del Mauro Hermoso. Es Inés Muñoz quien recoge los cuerpos de su esposo Martín Alcántara y su primo Francisco Pizarro. Aquí nos cuenta brevemente que Inés Muñoz tenía bastante carácter y se enfrenta a Diego del Mauro Hermoso porque ella sola tuvo que recoger los cuerpos de estos dos conquistadores. Debido a que ninguno de los hombres de Pizarro pues tenía miedo a las repisalias que podría haber. Y bueno, luego de ello, prontamente ellos huyen, se establecen a Tumbes y luego a Trujillo con algunos hombres de Pizarro que los aguardan ahí hasta que las cosas se tranquilizan y regresan a Lima. Y es aquí cuando tiene 11 años, Francisca, y se muere su hermanito Gonzalo Pizarro. Luego de algunos años posteriores, la corona ve que Francisca está teniendo demasiado poder, demasiados, pues, curicazgos, haciendas, demasiados terrenos debido a la conquista que había tenido su padre y que esto estaba incrementando. Y bueno, más que nada, la invitan a que se vaya nuevamente, bueno, que visite España, pero esto es solamente una excusa porque ella es exiliada prácticamente después de ese viaje, nunca más regresa a Lima ni a Perú. Y bueno, ella hace su primer testamento en 1551, donde deja cierta parte de su, pues, herencia y sus riquezas a su madre Inés Huaylas. También se demuestra en este testamento que cierto cariño a su tío Gonzalo Pizarro y un tercio de estas riquezas, de esta herencia, sea para Francisco, hijo de su padre junto con Angelina, que fue su segundo matrimonio, y también que sea para poder vestir indígenas, 600 indígenas que tenía en sus encomiendas en Huaylas, 50 en Lima y 50 en Chiquitanta. Luego de ello, le da ciertos, ciertas partes de la herencia también a su tío Hernando Pizarro, que estaba en España, y a la media hermana de su padre, Isabel Rodríguez de Aguilar. Ella, pues, viaja a los 17 años a España en un viaje bastante, pues, turbulento, porque se sabía que estos viajes duraban bastante tiempo y eran bastante peligrosos debido a que había, pues, distintos tipos de peligro, como los piratas o algún fenómeno del clima, o también por la falta de alimentos o de agua o de diversas enfermedades. Se sabe que ella viaja con su medio hermano Francisco, hijo de Angelina, su hermana Isabel, su hermana Isabel Ampuero, que es la hija de su madre Inés Huayla, junto con Francisco de Ampuero. Ahí también viaja con Francisco de Ampuero, su padrastro, y junto a su ayah Catalina Cueva. Ellos llegan, pues, a distintos puertos para, pues, conseguir provisiones como agua, vestimenta. Se sabía que cada vez que Francisco visitaba un puerto no se iba con las manos vacías. Ella gastaba fuertes cantidades de dinero, fuertes cantidades de dinero en lo que era vestimenta, comida y distintos tipos de lujos. De eso sí, se tiene un registro. Y bueno, ella llega a España, después de este viaje, llega a Extremadura y espera noticias de dónde va a establecerse. Aquí María Rosara, que nos brinda una visión de lo que posiblemente Francisco pensaba, ¿no? Que tenía pocos años, tenía 17, casi 18. Y, pues, ella pensaba que se iba a casar con un hombre de su edad o iba a tener diversiones de señoritas de España de esa edad. O distintas actividades. Pero es llamada por su tío Hernando Pizarro. Aquí hacemos un paréntesis para hablar de Hernando Pizarro. Sabemos que Hernando Pizarro tenía un juicio en Indias, tuvo el juicio de Indias, permanece encarcelado en el Paseo de la Mota, pero eso no merma ningún tipo de sus lujos ni de su vida. Desde ahí podía controlar sus negocios, sus terrenos y todo lo demás. Al presentarse esto, también tenemos que hablar sobre Isabel Mercado. Isabel Mercado es la mujer que lo acompaña dentro de este castillo por algunos años, junto con su tía, porque su tía entrega a Isabel Mercado, porque Isabel Mercado es una mujer muy bella, pero es de una familia que se ha empobrecido a lo largo de los años. Y era muy frecuente que las mujeres, que eran bastante bonitas, pues se acercaran a hombres que pudieran mantenerlas y conservar al menos el estatus que ya tenían, para no caer en la pobreza. Ellos tienen, pues, entre 17, el 50, se casan, tienen hijos, viven en el castillo de la Mota. Se conoce que solamente Isabel Mercado había salido dos veces a la calle cuando estaba con Hernando Pizarro. Y bueno, tienen dos hijos. Aquí también mencionamos que solo una hija llegó a la edad adulta. Se sabe de esto porque cuando la hija se casa hay ciertos registros y ahí Hernando Pizarro, pues, figura como presente. Él estaba, pues, presente en la boda de su hija junto con Isabel Mercado. Y bueno, ellos aproximadamente, pues, pasan bastante tiempo en el castillo. Es el único lugar que pueden estar. Y cuando Hernando se entera de que su sobrina, Francisca, va a viajar a España, pues, lleva a Isabel Mercado a un convento donde la deja, pero no la deja al abandono, sino que sabe que él hacía diversas donaciones a este convento y nunca dejó de lado ni se despreocupó de lo que le faltara a Isabel Mercado. Pero, por lo pronto, sus dos hijos en ese momento se quedaron en el castillo de la Mota y es cuando Francisca Pizarro llega al castillo, se casa bastante pronto con su tío Hernando y cuida del castillo y de estos dos niños. Bueno, pero de eso podemos asumirlo porque no hay ningún tipo de registro de vínculos entre los hijos de Hernando y Francisca. Luego de ello, ellos, Francisco, Francisca y Hernando se casan, llegan a tener cinco hijos, a Francisco, Pizarro, Juan, Pizarro, Gonzalo, Pizarro, Pizarro, Isabel, Pizarro, Pizarro, Inés, Pizarro, Pizarro. Ellos son los Pizarro y Pizarro. Ellos establecen en el castillo de la Mota por aproximadamente 10 años hasta que Hernando cumple su condena y luego se dirigen a Trujillo donde se acentúan, construyen este castillo donde se puede ver en las paredes la figura de Francisco Pizarro, Inés Guaylas y al costado de ellos Hernando y Francisca también tallados. Entre los hijos de Hernando y Francisca solamente sobrevivieron tres a la edad adulta que son Francisco Pizarro, Juan Pizarro y Isabel Pizarro. Si bien Francisco Pizarro no se llevaba muy bien con su padre Hernando Pizarro era completamente lo opuesto con la relación que tenía con su madre Francisco. Y bueno, ellos pues se casan, viven por muchos años, aproximadamente cuando Hernando Pizarro muere muere en su lecho, muere de una forma bastante tranquila pero aclara que él desea que su sobrina y su esposa y a la par que su esposa no contraiga segundas nupcias porque no quiere compartir la riqueza ni la herencia que tiene debido a la conquista. Porque cabe mencionar también que aquí cuando ellos están casados es la corona quien le hace diversos juicios y ellos viven en estos juicios para demostrar lo que ellos han adquirido a través de la conquista. Y eso es algo muy común que pasa entre ellos y la corona. Habían muchos juicios para que sea demostrado su patrimonio, sus riquezas, en todo ello. Bueno, Hernando Pizarro muere y luego de ello su hijo Francisco Pizarro con renuncias con Francisca Sarmiento. Francisco Pizarro es una doncella, es una hija de un conde, del conde Puño Rostro de Madrid y bueno, aquí se especula que Francisco Pizarro estaba detrás de este matrimonio si bien no era por conveniencia porque el conde Puño Rostro ya no tenía suficiente dinero pero era una familia que si bien tenía el título ya había empobrecido. Esto pues especula debido a que Francisco Pizarro y Pizarro no se presenta a su matrimonio. Él no se presenta. Pudo muy bien haber cambiado la fecha, así nos mencionan, pero no lo hace y se casa de igual manera, él no viaja a Madrid, pero igualmente se casa. Luego pasa algunos años y en Trujillo se hace una comidilla debido a una acción que tiene Francisco Pizarro. Ella se casa con un hombre que es mucho menor que él pero lo que realmente sorprende mucho más aparte de la edad es que se casa con el hermano de su nuera el hermano de su nuera de Francisca Sarmientos se llama Pedro Arias Portocarrero, se casa con Pedro Arias Portocarrero hermano de su nuera y a la vez esta relación entre nuera bueno, ella se convierte en la nuera y en su cuñada al mismo tiempo ellos, debido a las comidillas que había en Trujillo pues se mudan a Madrid donde establecen una vida también de lujos llena de distintos tipos de diversiones aquí adquieren una propiedad muy bonita pero también va mermando el patrimonio que tiene Francisca y bueno, llegan a pedir un cierto préstamo a lo que tenía Francisco Pizarro Pizarro de lo que su padre Hernando Pizarro le había dejado y bueno, así es pues su matrimonio de ellos dos entre lujos y excesos Francisca muere alrededor de 1598 a los 64 años y asegura a su entonces segundo esposo Pedro Arias Portocarrero le deja ciertos bienes y cierta parte de su riqueza y con eso Arias Portocarrero pues tenía bastante como para poder disfrutar por algunos años o el resto de su vida inclusive pero se conoce en 1610 por unos archivos que su hermano de Arias Portocarrero hace que nos brinda que ya Pedro Arias Portocarrero había muerto hace algunos años atrás entonces en 1610 Pedro Arias Portocarrero ya tenía algunos años de muerto y bueno, así culmina la vida de Francisca Pizarro así termina la vida de Francisca Pizarro ella, si bien no pudo tener este acercamiento con el lado materno que era el imperincaico los indígenas y las costumbres nos hacía una pequeña comparación María Rosorowski sobre la historia de Francisca Pizarro la infancia de Francisca Pizarro con Garcilaso la Vega porque los dos son exponentes de aquella primera generación de mestizos y ambos representan toda una época de profundas transformaciones mientras que Garcilaso queda marcado por el ambiente andino Francisca creció realidad del mundo hispano y es cierto, Francisco Pizarro desde el primer momento nunca quiso que su hija estuviera cercana a estas costumbres a estos tipos de celebraciones andinas ni mucho menos tuviera que compartir con su madre esto queda demostrado por la relación bastante alejada que tenía Francisca con su madre en escuelas cuando hace su primer testamento si bien le deja cierta parte de su herencia si le pasaba algo pues no demuestra ningún tipo de sentimiento como lo ha demostrado por su tío Gonzalo Pizarro y bueno, eso también es porque ella fue alejada prontamente de su madre del mundo andino se creó entre lujos como una señorita de España y fue manejada por sus tíos y por las conveniencias más que nada económicas que se tenía para salvaguardar su herencia y no sea compartida con otras personas u otras familias sino fue a la edad de 44 años donde ella decide por fin con quién casarse y con quién pues compartir su vida y luego de ello pues posteriormente muere si bien Hernando decía que ella tenía ciertas características indias o andinas como ser silenciosa y ser bastante dócil Francisca sí estuvo al vaivén de lo que le iba a ocurrir en la vida no, ella solamente pudo aceptar las cosas que se le imponían como el exilio que se le hizo a España ella nunca más volvió a su país bueno, con eso terminamos la vida de Francisca Pizarro una ilustre mestiza de 1534 a 1598 esta es la cuarta edición y es cuarta edición porque aquí se corrige las ediciones pasadas en el cual se hablaba de el romance entre Francisco de Ampuero y Inés Huaylas esto se desmiente aquí ellos no tenían algún tipo de romance más bien ellos sufrieron bastantes tipos de discusiones de peleas, de juicios porque Ampuero era un hombre bastante ambicioso y solamente se casó con Inés Huaylas para adquirir un título en Lima y también ser parte de las riquezas que ella había obtenido al casarse con Pizarro y porque ella también era una dama de Imperincaico entonces tenía bastantes lujos y estatus y por ese motivo Ampuero se casa con ella porque se conoce también que Inés Huaylas trató de asesinarlo a través de hechicería de brebajes de este tipo de cosas y se sabe esto y se puede comprobar porque el hechicero que le ayudaba a envenenar Ampuero es asesinado porque esto era un delito en ese momento pero Inés Huaylas sale bien librada de todo ello debido al estatus que poseía y bueno con eso concluimos muchas gracias por su atención espero que haya sido de su agrado y también espero que puedan adquirir el libro y distintos tipos de textos que nos adentren en la historia de los conquistadores gracias 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 gracias